Estoy, confío en que Dios los está bendiciendo allá afuera a todos ustedes, al punto que no puedan dejar de creer. Sería un pecado que ustedes no creyeran ahora, después que Dios ha enviado a su Hijo y obrado esto de lo que Él habla ahora, y hecho todas estas señales. Y ustedes, y enviado su Biblia, enviado sus predicadores, enviado sus dones, y ustedes aún no le creen a Él, no queda más para ustedes que ser condenados al final. ¿Es correcto?